bueno esta es mi estrato plus del 87 fue modificada sustancialmente le saque los tres micrófonos late sensor pusimos unos custom 54 tiene el sistema activo el pre que estamos instalando el booster se le puso un puente de grafito se le quitó el potenciómetro de volumen estándar se bajó al punto medio donde antes estaba el tono y se puso un tono general donde hay un push con eso activo es activo el sistema electrónico la batería va incorporada adentro abajo del big war la llave cinco posiciones como una llave estándar se le puso una ceja de grafito en lugar de la ceja metálica esta guitarra no venía con la roller nuts venía con el sistema anterior porque es el 87 se le cambiaron las clavijas shaler que ya estaban muy viejas por un juego es percel con traba y vamos a ver cómo suena suena muy lindo estamos ahora con sonido limpio a través del simulador de equipo del warp bct de steinberg ahí estamos con el micrófono del puente estos micrófonos son muy buenos tienen muy buen sonido cuerpo mucho brillo el problema de los micrófonos es que tiran poco por eso inclusive le pusimos el pre más allá de que es una mejor importante el tono de la guitarra no cambia cuando bajamos el volumen vamos a ir cambiando las posiciones ahora lo tenemos con los micrófonos del puente y del medio y 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 como vemos tiene bastante ataque esta guitarra vamos a pasar el micrófono del medio sonido increíble sonido increíble estamos slapeando con los dedos y tiene mucho ataque ahora pasamos al micrófono del medio y del brazo y 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